Shalom, bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá. La fecha para hoy es miércoles, julio 20, 2016. Son las 10.53 minutos pm. Me gustaría dar advertencia en relación al estudio que tenemos por delante. Creemos que va a ser largo. Esperemos que este estudio sea compuesto principalmente de lectura. Que sepan que va a ser estudio para mí en lo personal. Repaso, así como a quienes nos acompañen. Y pues, o sea que hay unos temas que debemos de repasar por nuestro propio bien. Y que mejor manera de hacerlo. Más a través de una misma presentación. La cual podamos subir a nuestros canales en YouTube. Es un tema de gran importancia. Y esperemos que le presten atención. Y le tomen la importancia que se requiere. Ahora, es acerca de los patriarcas Abraham, Yesehak y Yaikov. Lo que nosotros podríamos interpretar como la primera fuerza de la Trinidad. La Trinidad. No hay duda de que es una Trinidad. Pero hay algo especial acerca de Abraham, Yesehak y Yaikov. Esta Trinidad abre paso a lo que vamos a reconocer o aprender a través de las Sagradas Escrituras. Que Jehová, nuestro Dios, se refiere a Él mismo como el Dios de Abraham, de Yesehak y Yaikov. ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial estos tres tipos? El razón acierto, el razonamiento que gustaría mostrar al frente y hacer conexión. Es la primera fuerza de la Trinidad. Es cosa personal. Muchos creen que es herencia, que si naces de ciertas familias, automáticamente se te garantiza herencia en buen favor respecto a la relación con Yehová, nuestro Dios. ¿No es así? Y pues, estudiando a Abraham, Yesehak y Yaikov, vamos a aprender que solamente aquellos de quienes el Dios a quienes siguen, o el Dios de aquellos quienes siguen, es Jehová, nuestro Dios, Dios de Abraham, Yesehak y Yaikov. Solamente estos tienen la oportunidad de la salvación. Y no basta con eso. Incluso si seríamos nosotros de participar en el éxodo. Y vemos a través del mundo entero que muchos hacen éxodo de confusión, de mentiras y buscan una vida espiritual. Más vemos también que muchos son atrapados por otros, otras ideas, conceptos, mundos falsos o como Matrix, como la Matrix, como la película. O sea, mundos de diversión que entretienen al individuo suficiente al exento que tipos se encuentran cómodos y se quedan atrapados en ese mundo divertido en el cual han decidido, o no necesariamente en todos casos decidido, pero lo que el ambiente, la experiencia y la vida les hagan dado por oportunidad, pues aceptar como la ultimada verdad. Y vemos que, pues, somos con frecuencia atrapados en estos mundos los cuales nos proporcionan más verdad de la que habíamos obtenido antes de hacer éxodo, de lo que nosotros principalmente deberíamos haber conocido como, pues, injusto y falso. Esto es necesario para entonces tomar la decisión de hacer un cambio. Pero luego somos atrapados con otras cosas que nos entretenen, nos entretienen, y más que nada nos dan comodidad. Y muchas veces no es que busquemos la ultimada verdad, es que preferimos conformarnos con comodidades. Pero bueno, sin importar a qué nivel o extento sea nuestro caminar o nuestro camino, nuestra experiencia personal, en el hacer éxodo del Egipto espiritual, esto no garantiza que seamos entonces nosotros recipientes de la salvación. Ahora hay dos salvaciones, salvación personal, todo lo que pidas en el nombre de Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, se te dará, se te entregará. Esta es una salvación egoísta, la cual mayor parte del mundo ejerce. Todo lo que pido en el nombre de Jesús Cristo se me va a cumplir. Y sin duda muchos van a recibir todo lo que pidan, porque le van a echar ganas, y van a entregar su esfuerzo, y mezclarlo con un poco de interés, no fe, más que interés personal. Y van a obtener una buena vida sobre la tierra. Más esto no es de ser confundido con salvación a salud, que salva el alma, y que no se puede negar, y es verdad, sin importar las opiniones del mundo entero. Así el mundo por completo rechace la verdad, la verdad no deja de ser verdad. Y venga el tiempo de juicio, la conciencia que es creada por el mismo Creador, no se puede negar, y no va a dar falso testigo. Y si no hay salvación a salud al alma, crean lo que, no importa que creamos sobre la tierra o que piensemos, por más firmes que creamos nosotros estar en nuestra fe, el día del juicio, la conciencia nos va a abandonar, y va a decir, sí Creador, no tengo idea en qué es lo que yo creo. Esto de Jesús, yo no estoy seguro. Ahora, puede parecer broma, pero pues, cada quien juegue con su vida eterna, de la forma que los satisfazca. Cada quien es libre para hacerlo, pero no todo conviene. Hacer. Ahora, no todos van a ser participantes en el éxodo que habita en la más profunda, en la más elevada, se podría decir, profundidad del alma. Es decir, una verdadera liberación del pecado, del error. No el error de que nuestro comportamiento, todos nos comportamos de formas erróneas. La vida de un Meshíaj, de un elegido, no es perfección, es decir, una vida sin pecado, más es una vida del refinar. Es una vida de constante progreso, de cambio continuo. Es una vida del perfeccionar, día tras día. Trabajo que nunca se acaba. Nadie no es perfecto, todos cometemos errores, de tiempo en tiempo cometemos pecados. Más, mientras estemos en nuestro camino refinándonos, día tras día, haciendo lo máximo que podamos, entonces tendríamos buena conciencia ante a Jehová. Llega el tiempo del juicio. Ahora, lo teníamos que mencionar porque no debe ser confundido con la idea de que hay gente que nunca en su vida va a pecar. Si nosotros habríamos de dar testigo a este testigo falso, entonces haríamos a Jehová, nuestro Dios, un mentiroso. Y eso no puede ser. Él es verdad. Y no negamos que nosotros no somos verdad, más testificamos a su verdad. Y esto es el cumplimiento de su palabra, que Él es perfecto. Nosotros no. Esto es obtener la meta. Esto es ser marcados con la cruz. Saber que Él es verdad. Todo lo que Él ha hablado, todo lo que Él ha dicho, escrito, de principio al final, el final se nos ha revelado desde el principio. Y todo es verdad. Y todo ha sido manifestado no solamente en los cielos, pero a través de un fiel y verdadero testigo en la tierra, como lo es en el cielo. Así como está escrito en las Escrituras, no falta nada. Falta que unos lo reciban y lo acepten. Es lo único que hace falta. Este testigo, esta confesión, es verdadera. Él es verdad. Ahora, éxodo. Muchos participamos en el éxodo, más no todos vamos a obtener este fiel y verdadero testigo que trae salvación al alma. Salud eterna. ¿A dónde vamos con esto? Recordemos la primera fuerza de la Trinidad. Abraham, Yesehak y Yaicob. Yo soy Dios de Abraham, Dios de Yesehak, Dios de Yaicob. Yo soy la potencia, el poder, la fuerza de la Trinidad. Seamos nosotros participantes de algún tipo de éxodo. Es sobre la base, construyendo sobre la verdad de que somos nosotros hijos de Abraham, Yesehak y Yaicob. Esto incluso no garantiza la salud del alma eterna. O salud para el alma a vida eterna. Porque lo que aprendemos con la Trinidad, es decir, Abraham, Yesehak y Yaicob, es que aunque hayamos sido seleccionados desde antes que el mundo fuese, aunque hayamos sido escogidos para ciertas responsabilidades, cada uno de nosotros debemos ejercer la vida requerida para firmar esa elección. ahora sin duda no podemos ir a encontrar la voluntad del más alto, pero algunos nos nos toma más largos periodos de tiempos para resignarnos a vivir la vida que él ya ha establecido por nosotros. Él no se puede negar y nosotros olviden lo que lo podamos hacer quedar mal. Entonces se requiere el madurar. El madurar es el proceso en donde uno se empieza a conocer y empieza a firmar, no uno, pero él, quien es el, quien él es, nuestro Dios, Dios de Abraham, Yesehak y Yaicob, primera fuerza de la Trinidad, él empieza a firmar en nosotros de acuerdo a nuestro comportamiento que empieza a elevar y empieza a ser digno de de recibir las promesas todo a su tiempo, todos diferentes. Es decir, al participar en el éxodo no es suficiente más entonces debemos adorarlo a él y debemos de hacerlo de una manera independiente cada quien por sí mismo. no podemos escapar la realidad de que Jehová, nuestro Dios, busca relación individua con cada tipo y no importa a qué iglesia pertenezcas, no importa quién sea tu rabino, no importa quién sea tus padres, no importa si seas negro o blanco, nada de esto te garantiza que seas perfeccionado como obra refinada de Jehová, nuestro Dios, hecho un hombre espiritual nada de esto te asegura esa promesa. Cada quien debe actuar por sí mismo, aprender por sí mismo y conocerse a sí mismo y enseñarse a sí mismo y es decir aprender acerca de él que nos ha creado. Nadie es libre de esta responsabilidad. es cosa personal lo vamos a entender con más esperemos con más claridad basándonos a este estudio que va a ser pensamos que largo y muy quizás para algunos aburrido en el sentido de que pensamos solamente leer versículos muy importantes pero vamos a hacer repaso de la vida de Abraham y Ezehak y Jacob prepárense y vamos a ver que cada uno de ellos debió demostrarse ante a Jehová nuestro Dios por sí mismo sin importar quién haya sido el padre o quién haya sido su madre o qué haya sido no ha habido algo que haya establecidose sobre la necesidad de encontrarse cada quien como individuo fiel y verdadero a Jehová nuestro Dios quizás perdí el pensamiento con ese último comentario pero esperemos recuperarnos antes de dirigirnos a Abraham donde va a empezar el estudio vamos a hacer breve repaso en relación a los pactos y las dispensaciones de tiempo antes de Abraham dispensación de tiempo considerenlo como un periodo de tiempo no tiene que tener una edad o una fecha o un tiempo así exacto puede ser para cada quien como individuo un periodo de tiempo diferente distinto a cualquier otro porque como hemos mencionado salvación y relación a Jehová nuestro Dios es cosa personal algunos toman más tiempo algunos reciben más rápido dispensación de tiempo es un periodo de tiempo en donde se requiere ciertos requisitos para cumplir con esa dispensación y continuar y el pacto que se afirma dentro de la dispensación de tiempo es en gran parte en relación a lo que se requiere de uno empecemos con Adam en el jardín el primer pacto sería el pacto edémico el pacto del huerto de Eden la instrucción fue multiplicar y repoblar la tierra aquí está la clave aquí está lo importante con un nuevo orden del hombre o un orden nuevo del hombre escuchan estas ideas falsas de nuevo orden mundial vieja historia no hablamos del verdadero nuevo orden nuevo orden mundial el cual se le entregó a Adam como pacto en el huerto de Eden al decir multiplícate y repobla el mundo que ha sido limpio ha sido hecho limpio ha sido renovado la instrucción fue Adam siendo el elegido siendo entregado con claridad en las esferas espirituales en altos lugares entonces su necesidad su trabajo era establecer utilizándose el mismo como la vida ejemplar un nuevo orden o un orden nuevo para un hombre nuevo un hombre renovado en esta dispensación de tiempo dentro del pacto edémico Adam disfrutaba de perfección respecto al ambiente la experiencia libre del pecado cosa que nosotros no somos afortunados del vivir por experiencia nosotros de hecho somos herederos de la tragedia del tiempo que ha pasado antes de nosotros muchos de los problemas los cuales nos confrontan el día de hoy son cosas que ni siquiera hemos iniciado nosotros son cosas que hemos heredado heredado a través de la inhabilidad de las generaciones antes pasadas y nosotros no somos más equipados que ellas más en este tiempo gracias a la manifestación de la primera fuerza de la trinidad si es que somos reconciliados entonces nosotros somos quienes vamos a superar el error el decir que muchos de los problemas los cuales nos confrontan no son nuestros técnicamente no es liberación de la responsabilidad de superarlos solamente expresamos que Adam no sufría de la misma situación al contrario él fue el problema nosotros a veces nacemos en hogares donde hay abuso donde hay mucho golpe donde hay violencia donde hay pobreza donde hay ignorancia enfermedad o sea las posibilidades son eternas como las vemos esto es lejos de ser la experiencia que Adam ejerció más así son las cosas y así debe de ser debemos aceptarlo el segundo pacto es el pacto adámico la dispensación es en relación a la responsabilidad el pacto es igual a la conciencia es decir confrontar la responsabilidad y estar consciente de lo que hacemos ahora como podemos relacionar esto con nuestras vidas personales pues utilizo la mía por ejemplo el pacto edémico el multiplicar sería cuando un ejemplo no digo que sea completamente como correcto pero es lo que nos viene a mente uno empieza a crecer sabemos que no todo es perfecto pero en la mente o en la conciencia de uno como un pequeño todo parece ser perfecto y llega un momento en donde se empieza a exigir de uno que se multiplique que crezca y entonces empezamos a ver resistencia dificultad y empezamos a a darnos cuenta de de la situación la cual nos confronta y estamos muy pobremente preparados para superarla y en gran parte porque no fuimos entregados con la herramienta como para lograrlo más es lo que nos confronta y debemos de aceptarlo no hay nada que pueda cambiar el hecho ahora podemos decir que entramos al pacto edémico el pacto de Adam recibir y tomar responsabilidad conscientes de que hemos cometido error sabiendo que pues tenemos que crecer pues no entregué mi tarea no entregué mi reporte a la escuela reprobé una materia me castigaron y entonces los problemas empiezan a multiplicarse de vez de multiplicarse uno y empezamos a recibir y tomar responsabilidades aunque no siempre gustaríamos hacerlo pero llega un punto en donde donde es inevitable la responsabilidad se encuentra como requisito requisito dentro de la dispensación del tiempo pero esto no significa que estamos conscientes muchas veces nos lleva al viento pero el estar conscientes es cuando entonces tomamos responsabilidad en una forma distinta en el decir yo cometí un error yo causé esto debes estar tomando todo así como pues esto es lo que me vino a mi o sea no lo busqué no lo encontré no lo merezco pero pues así es la cosa cambia cuando uno es consciente de que nosotros somos quienes quienes hemos pues abierto las puertas para tener que nosotros entonces actuar responsablemente sobre nuestros errores entonces el pacto adémico conciencia responsabilidad conscientes de que hemos cometido errores y hemos pecado el tercer pacto es el pacto de noa de noé el pacto noéico la tercera dispensación es del gobierno humano o el humano gobernando sobre el humano ya que nos damos cuenta que que estamos equivocados que hemos pecado volteamos a a ver el gobierno humano porque entonces es podríamos decir es la siguiente etapa de responsabilidad entonces uno crece a una cierta edad y empieza a tener que tratar con el gobierno humano y si uno es llamado sin duda se empieza a dar cuenta que es muy injusto la forma que el hombre gobierna al hombre y si habríamos de entender que tan injusto es esto habríamos nosotros abrido paso para hacer lo que lo que Abraham fue capaz de lograr toda gracia a más alto y esto es centrar en el pacto en el pacto abrahámico cuarta dispensación de tiempo promesa esperanza podríamos decir cuando hablamos de de multiplicar de conciencia de gobierno humano esto olvidamos mencionar que debe abarcar todas áreas de existencia fuerza militaria fuerza económica política religiosa espiritual todos aspectos de la creación en relación a la vida humana cuando nos damos cuenta en el pacto noeico la corrupción del gobierno del hombre gobernando al hombre no solamente en política pero en la economía en en la religión en particular en el espiritualismo en todas estas cosas en la educación entonces habría necesidad de abandonar sabiendo que no hay forma de que pueda uno existir en paz dentro de este sistema habría uno por necesidad que voltear hacia otra dirección la cual no hay dirección voltear a un lado al lado que no existe porque el mundo abarca en su totalidad el sistema que está en puesto y establecido a donde volteas para respuestas a preguntas las cuales el hombre jamás ha hecho debemos voltear primeramente al más alto que nos ha elevado arriba del animal y endeudado con inteligencia y razón para inteligentemente razonar las formas de superar pequeñas disputas sin tener que resultar a medios violentos uno debe voltearse en contra de todo lo que está establecido sobre la tierra y buscar algo que no está visto extender los brazos quizás al cielo y decir si hay alguien que sea quien es que se demuestre si hay Dios que sea Dios en verdad que se demuestre porque la idolatría universal la cual era el ambiente en el cual Abraham vivía es el mismo en el cual vivimos hoy muchos dioses religiones espiritualidades ideas conceptos vanidad vanidad todo es vanidad más el quien extienda sus brazos a los cielos y diga lo único que deseo es algo que sea puro y verdad si existe un Dios que se demuestre si hay alguien quien es el quien él dice ser y si lo es en verdad que se nombre que se nombra el mismo lo quiero conocer lo deseo porque veo que no hay posibilidad de que mi alma exista en paz sabiendo lo que ya sé que la religión es falsa que el gobierno es corrupto que la vida es difícil y entonces habríamos nosotros extendido los brazos a la promesa el empiezo del estudio que traemos al frente vamos aquí vamos a empezar con el libro de Génesis obviamente ahora aunque Abraham desciende de la línea de Shem Abraham es un tipo cualquiera común y corriente así nosotros todos tenemos la oportunidad de ser como Abraham aquí empieza la conexión de la primera fuerza de la Trinidad y qué tan más ha llegado a nosotros es distinto a lo que el mundo enseña tienes que ser judío tienes que ser esto tienes que ser el otro no tienes que tener en tu corazón chispa de Jehová nuestro Dios para intentar encontrarlo porque algo dentro de él o más bien algo dentro de ti le pertenece a él y él se va a recuperar y se va a encontrar a sí mismo él no se puede negar y nosotros quizás seamos afortunados de vivir la experiencia no porque hayamos hecho algo pero porque él lo ha hecho así entonces vemos que cualquier persona puede ser Abraham porque Abraham no viene de familia religiosa de hecho su padre es un idólatra su padre lo enviaba a Abraham a vender ídolos Abraham encontró la decencia en su corazón en gran parte y en toda parte entregada a él por la voluntad gracia y misericordia de Jehová nuestro Dios Dios Todopoderoso quien le permitió a Abraham ser elegido y le puso en su corazón lo que él le puso y Abraham lo ejerció pero Abraham debía ejercerlo para afirmar lo que ya estaba establecido en su corazón Abraham le dice a aquellos quienes sabían de comprar los ídolos que su padre lo envía lo enviaba a vender les decía estos dioses no pueden hacer nada no se pueden ni proteger de sí mismos si yo los golpeo yo los lastimo yo les digo cosas no pueden ni siquiera responderme estos no son dioses entonces se fue en contra de su padre idólatra vemos que Abraham no era circuncisado Abraham no tenía enseñanzas religiosas él no tenía conocimientos secretos él no tenía es una persona común y corriente como yo lo soy como lo somos todos es decir todos tenemos una oportunidad de vivir una vida de elección es decir crucificar la carne vivir una vida espiritual una vida en donde adoramos a Jehová nuestro Dios y adoramos lo que nosotros si conocemos y si sabemos porque salvación es de la tribu de león de juda y aquí Jalí Zelasi primero raíz de David ahora es muy importante saber que pues Abraham no era una persona que su padre era fiel a Jehová nuestro Dios y pues le enseñó todo y era una persona con 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 pues una vida afortunada se podría decir así como en el sentido de que su papá es doctor tenía mucho dinero conocía gente importante pues obviamente le fue bien no Abraham era una persona como todos nosotros entonces dirija 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 dirijamos nos al libro de Génesis capítulo 11 lo único que sí pues se establece es de que Abraham desciende de la línea de Shem más incluso esto no significa nada porque Abraham no escogió ser de la línea de Shem da la casualidad que nació en el linaje que nació tuvo que haber descendido de algún linaje y su linaje es descendencia de Shem ahora dirijamos nos al versículo quizás el versículo 25 capítulo 11 libro de Génesis de hecho aquí nos vamos a desviar un poco pero para establecer la relación y qué tan allegados somos a Abraham en realidad en el sentido personal distinto a lo que quizás se nos haya enseñado por error envidia o ignorancia sea lo que sea es error y vivió Nahor después que engendró a Tarre 119 años y engendró hijos y hijas y vivió Tarre 70 años y engendró Abraham Tarre padre de Abraham y a Nahor y a Jarrán estas son las generaciones de Tarre Tarre engendró a Abraham y a Nahor y a Jarrán y Jarrán engendró a Lot tengo que mencionar que Tarre significa el delatar o sea el delatar delatar el o sea como el tardarse veamos aquí pues su hijo Jarrán muere antes que el padre Terrá y pues Jarrán tuvo un hijo que se llama Lot es como pues el hijo del hermano de Abraham y esto lo vamos a ver en los versículos que continúan dice y murió Jarrán antes que su padre Tarre en la tierra de su naturaleza en Ur de los caldeos y tomaron Abraham y Nahor para sí mujeres el nombre de la mujer de Abraham fue Sarai y el nombre de la mujer de Nahor Milca hija de Jarrán padre de Milca y de Isca mas Sarai fue Estere y no tenía hijo y tomó Tarre a Abraham su hijo y a Lot hijo de Jarrán hijo de su hijo y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Jarrán y estaron ahí y fueron los días de Tarre doscientos y cinco años y murió Tarre en Jarrán ahora ¿por qué mencionamos esto? la razón que Tarre apropiadamente significa el delatar es porque sin duda esto fue la causa que se desperdiciaron años en Jarrán la Biblia no va a condenar a los elegidos de Jehová porque pues es como condenarse a sí mismo al contrario los va a hacer ver más justos de lo que en realidad somos capítulo 12 libro de Génesis versículo 1 pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré esto no es lo que leemos en el capítulo 11 quizás el amor de Abraham a su padre no querer dejar a su padre pero pues se van de Ur de los caldeos y se establecen en Jarrán quizás porque Jarrán haya sido nombrado de tal manera porque su hijo que falleció padre de Lot hermano de Abraham hijo de Tarre quizás una persona una ciudad nombrada sobre el nombre de Jarrán pues o sea varón importante para nombrar una ciudad en memoria de él sin duda vemos que pues según la carne como no delatarse en Jarrán vemos la posibilidad de que existan los sentimientos y emociones allegadas al habitar en una ciudad nombrada por el nombre del hijo de Tarre y hermano de Abraham que había fallecido padre de Lot pero esto no fue la instrucción estos fueron años perdidos los cuales pues no no hubiéramos sabido esto al menos que que Esteban no lo hubiera mencionado en el capítulo creo que siete de hechos de los apóstoles cuando da luz a estos acontecimientos y dice que pues no llegó a nuestro Dios él apareció a Abraham desde antes más no fue obediente entonces Abraham es como nosotros no somos obedientes pero Jehová nuestro Dios hace las cosas que debe hacer para pues forzarnos a seguir el camino que él ya ha elegido por nosotros y si debe morir el padre de Abraham para que Abraham por fin crezca y tenga el valor de retirarse y ir a esa tierra que se le iba a demostrar pues entonces eso tendría que ser lo que Jehová ya hizo ahora continuando permítanme un segundo aquí vamos a revisar los apuntes ahora sí capítulo 12 el libro de Génesis empero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra y a tierra que te mostraré y haré de ti una nación aquí empiezan las promesas pacto con Abraham de parte de Jehová nuestro Dios y haré de ti pero recuerden una cosa es en este tiempo como lo es hoy idolatría universal entonces como sabe Abraham con seguridad que este Dios quien se le ha manifestado es Dios es Dios verdadero lo vamos a saber cuando los pactos o las promesas que Jehová nuestro Dios le da a Abraham y nos dé a nosotros sean hechas realidad confirmando las cosas y donde hay dos o tres testigos hay verdad pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande hará de Abraham una nación grande promesa uno y bendiciré y bendiciréte o bendecirte e promesa número dos y engrandeceré tu nombre y serás bendición promesa tres aunque es es una promesa pero hay tres elementos y bendeciré a los que te bendigieren otra otro aspecto de la de la promesa y a los que te maldigieren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra otra promesa bueno una promesa pero otro aspecto de la promesa vemos aquí vamos a tener que estar asegurándonos que que estamos continuando de acuerdo a nuestros apuntes porque pues tenemos idea estricta de lo que queremos presentar entonces Abraham recibe mandamientos el versículo uno y se le da elaboración acerca de lo que se le promete y si estas cosas se llegan a cumplir entonces sin duda podemos concluir que llegó a nuestro Dios quien se le apareció Abraham es Dios verdadero pero eso no basta lo mismo tiene que suceder con Yesehaq lo mismo se tiene que repetir con Jaikov y lo mismo tiene que ser nuestra experiencia para decir yo sé sin ninguna duda que llegó a nuestro Dios es el quien es quien es mi Dios mi fuerza la primera fuerza de la Trinidad ahora nos vamos a dirigir al versículo 6 y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Shechem hasta el valle de Morré y el cananeo estaba entonces en la tierra y continuemos hasta el versículo 9 y apareció Jehová Abraham le apareció y le dijo a tu simiente daré esta tierra aquí hay otra promesa a tu simiente recuerden que estar ahí es estel esta es una obvia promesa a tu simiente daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido vemos relación personal se le aparece Jehová y le dice esta tierra daré a tu simiente simiente que todavía no existe promesa para el futuro y Abraham pues edifica altar versículo 8 y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel y tendió su tienda temiendo a Betel al occidente y Jai al oriente y edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová y movió a Abraham de allí camino y yendo hacia el mediodía ahí vamos a pausar bueno creo que ya explicamos lo que era necesario tan movido fue Abraham con con la aparición que edifica altar igual nosotros se nos demuestra algo que es cierto y empezamos a edificar altar al nombre que se nos ha manifestado es cierto pero todavía hay un proceso alargado y una experiencia la cual debemos vivir para afirmar todas las cosas y saber sin duda que lo que seguimos es lo que es verdad y nadie me escapa de esta necesidad ahora un segundo continuemos ahora igual capítulo 12 libro de génesis versículo 10 aquí nuestros apuntes nos indican que el hambre en la tierra de promesa y Abraham abandona la tierra de promesa y va a Egipto versículo 10 vamos a ver que dice y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá porque era grande el hambre en la tierra hambre siempre es una prueba siempre es un juicio un juicio espiritual el cual no puede ser hecho satis no puede ser hecho satisfecho con recursos naturales es una prueba una prueba es un una como se dice una prueba una prueba una tentación es es prueba espiritual y no se puede superar a base de recursos naturales más uno que no está espiritualmente preparado piensa que puede superar la dificultad y calmar el hambre resultándose o dirigiéndose a los recursos del mundo es un error así como nosotros cometemos pecados y cometemos errores Abraham también los comete y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá porque era grande el hambre en la tierra entonces esto ese error salió de la tierra de promesa y descendió a Egipto correctamente dice descendió bajo de nivel siendo sobre una tierra espiritual descendió a al lugar más inmundo o mundano Egipto para para satisfacer el hambre que no puede ser satisfecha con recursos naturales porque es hambre espiritual hay que leer Torah hay que estudiar la Biblia hay que meditar y hay que llenarnos con el espíritu en verdad las cosas naturales no pueden alimentar una necesidad espiritual que requiere el alma para sostenerse para continuar va a haber consecuencias faraó recibe plaga porque Abraham decide ir a Egipto y dice que su hermana que su esposa de su hermana y toman a Sarai por mujer y no le queda otra a nuestro dios más que intervenir y salvar la situación causa que plaga sea sobre faraó y para que se le sea hecho limpio faraó para que se le desvanezca o se le retire la plaga es Abraham quien debe dar bendición a faraó así como está alineado en las promesas ahora algunos quizás crean que como puede ser esto una consecuencia como puede ser esto negativo si pues se está demostrando que Abraham tiene poder vean aquí versículo 17 dice más Jehová hirió a faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai mujer de Abraham entonces faraón llamó a Abraham y le dijo que es esto que has hecho conmigo porque no me declaraste que era tu mujer porque dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer ahora pues he aquí tu mujer tómala y vete entonces faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía de hecho me equivoqué aquí no es la no es la circunstancia en donde donde Abraham libra a faraón de la plaga pero si es Abraham la causa directa por la plaga ahora como esto es consecuencia es consecuencia porque Abraham empieza a establecer una mala reputación no vas a quedar bien con nadie cuando habitas como peregrino en una tierra que no es tuya llegas hablando mentira pones a todos en riesgo por no ser honesto y por causa de que tú hayas sido elegido de Dios aparece plaga sobre faraón y su casa entera no estás haciendo amigos no quedas bien con el pueblo esto establece una mala reputación y para agregar a esto es muy probable que Abraham fue reemplazado con substancia natural premios para quedar bien con él vacas ganado ovejas quizás joyas oro plata esto no va a ayudar esto va a empeorar la situación un caso en el cual aprendemos con la más alta claridad de que esto es en realidad la verdad es el caso con Sarai y recibe en Egipto a sierva Hagar si Hagar no hubiera existido no hubiera oportunidad de que Sarai dijera bueno pues entran a mi sierva Hagar quizás de esta forma obtengas simiente Hagar apareció por las ganancias que recibieron en Egipto de esta forma los recursos naturales que podamos nosotros obtener en algunas situaciones no necesariamente son bendición en muchos casos nos contaminan y causan más dificultad en nuestro camino ahora continuemos dice aquí Génesis capítulo 13 versículos 1 al 4 subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot se trajo a Lot y Abraham era riquísimo en ganado en plata y oro de donde apareció este ganado plata y oro quizás en Egipto y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai al lugar del altar que había hecho allí antes y invocó ahí Abraham el nombre de Yehobah vemos aquí regresa a la tierra Abraham y al altar pero con él Lot otro problema ahora nos vamos a dirigir al versículo 9 libro de Génesis capítulo 13 no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda y al solo sus ojos y vio toda la llanura del Jordán del Jordán que que toda ella era de riego antes que destruyese Yehobah a Sodoma y a Gomorra como el huerto de Yehobah como la tierra de Egipto entrando en Zoar ahora lo que sucede es que hay contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot aquí vemos que Yehobah nuestro Dios empieza a trabajar lo que Abraham no ha puesto por obra que se le que se le dio por mandamiento desde el principio apártate de tu parentela de tu familia olvídate de todo y vete tú solo no traigas a nadie contigo más vemos que pues no obedeció se fue con su padre habitaron en Jarrán hasta que murió su padre por fin se decidió ir a la tierra y se trae con él los problemas problemas entonces Yehobah nuestro Dios empieza a trabajar sus trabajos y causa pleito entre el ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot para qué para separarlo porque Lot no necesita estar ahí Lot no fue elegido fue Abraham y Abraham continúa desobedeciendo la instrucción pero Yehobah nuestro Dios como lo hemos dicho nos gusta o no él va a ser su voluntad ahora a ver dice versículo 10 al 11 el versículo 11 dice entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordan y partióse Lot de oriente y apartaronse el uno del otro entonces por fin separación de Abraham ahora sí Abraham está solo como debía de haber sido desde el principio habiendo dicho esto nos adelantamos a bueno quizás no si tenemos un poco de tiempo libro de Génesis capítulo 13 versículo 14 y Yehobah dijo a Abraham después que Lot se apartó se apartó de él entonces vemos con claridad el torrano desperdicia palabras y Yehobah dijo a Abraham después que Lot se apartó de él por fin ya que está apartado Abraham de Lot y de su padre y de todos alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón hacia el mediodía y al oriente y al occidente ahora viene viene pacto porque porque por fin se deshizo de Lot no porque Abraham fue obediente pero porque Yehobah tuvo que interferir ahora aquí el pacto con Abraham es la tierra entregada a Abraham pero la posteridad de la promesa es natural o sea posteridad natural en relación a la promesa después de haberse apartado a la fuerza de Lot continuando dice porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre aquí se le dice para siempre posteridad natural a tu simiente recordemos que Abraham no tiene simiente durante este tiempo en particular y haré tu simiente como el polvo de la tierra Abraham no tiene simiente entonces es promesa directa que si alguno podrá contar el polvo de la tierra también tu simiente será contada levántate ve por la tierra a largo de ella y a su ancho porque a ti la tengo de dar Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el en el alcor nocal de Mamre que es en Jebrón y edificó allí altar a Jehová aquí vamos a pausar Shalom 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 Shalom